Se encuentra absolutamente devastado por la muerte de su madre, por la manera en que se le dio muerte y además por esta circunstancia sumamente trascendente que es su hermano, su propio hermano, que mató a su madre. Si bien la detención era un desenlace que lo esperábamos, porque todos los indicios apuntaban a él, a Fernando, ahora que ya se hizo efectivo, bueno, ahora es como que empieza a tener la respuesta del Estado para tratar de comenzar a elaborar el duelo. ¿Los sorprendió el giro que tomó la causa judicial? No nos sorprendió porque lo esperábamos, insisto, todos los indicios se indicaban a Fernando Alvareda como un sospechoso. Lo que no esperábamos era que la sospecha también incluyera la autoría material. Vale decir, la sospecha los indicaba como un autor intelectual, pero no como un autor material, pero todo indica que sí, que él llevó a cabo la acción homicida y de un modo aberrante. ¿Cómo era la relación entre los hermanos? No, era muy poca, era una relación meramente formal, alguna reunión, algún cumpleaños, cumpleaños por ejemplo de la madre que hayan compartido, pero no había relación, son dos personalidades absolutamente distintas. ¿Y la relación de su defendido con la señora cómo era? No, era una relación muy fluida, convivían. Ricardo Alvareda regresó al domicilio familiar luego de su separación. Entonces tenía un vínculo de compañerismo cotidiano y era su confidente. ¿Y su defendido cómo tomó el hecho de que también se ensuciara dentro de la escena del crimen con todo el tema de los derechos humanos y también esas cuestiones? ¿Cómo lo vivió? Mire, eso realmente fue una de las cuestiones que más indignó a Ricardo, puesto que primero darse con todo este montaje de presuntas amenazas que hoy podemos decir que realmente muy burdo todo. Y por otro lado fue realmente muy desagradable para la familia soportar el sepelio de Susana Montoya con un operativo político en el montaje de una representación de un montón de agrupaciones que nada tenían que ver con la personalidad de Susana Montoya y mucho menos de la de Ricardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!